Que me la paso enfiestado, eso es cierto, no lo niego Que me la paso enfiestado, eso es cierto, no lo niego Que me la paso tomando, eso es lo que me cuervo Tú querés cerveza, vino y las guitarras, disfrutando de lo bueno California, mis terrenos, buena plaza pa' champear Una de mis contencidas, lo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini, puro starro deporteo Lo que me gusta pasear Mi nombre no se los digo, porque no hay necesidad Pero si quiero decirles, que soy vago, es la verdad Ferragamo, Buche, Prada, Luis Vitor Lo que me gusta aportar No todo es color de rosa Yo también le batallé Un tiempo fui pandillero En Los Ángeles también Con tatuaje desmadroso y perionero Me sirvió para aprender Que me la paso enfiestado, eso es cierto, no lo niego Que me la paso tomando, eso es lo que me cuervo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno Mujeres, cerveza, vean Y yo también le batallé Que me la paso desmadro Que me la paso там no lo es Juzga no lo es Que me la paso da